Este acto está normado en la Constitución en su artículo 208 y en la Ley de Control y Participación Social en su artículo número 11. Y más que eso, que cumplir con la ley es un deber moral de los servidores públicos. Es una obligación humana, solidaria, que el país, todo el país tiene que empeñarse en mejorar los sistemas de agua potable. También ejercer el control sobre el bien, el uso y ocupación del suelo. También es planificar, construir y mantener la realidad urbana, crear, modificar las ordenanzas. Lo que es la unidad de tránsito. Elaborar y administrar los catástrofes urbanos y rurales. Autorizar y controlar la explotación de los materiales áridos, todo lo que nos da la competencia también de los bomberos. Y después se han hecho gestiones en rescatar y defender lo que fue y es y será el registro civil de los adultos mayores. No teníamos presupuesto de MIES, se ha hecho una gestión. Ahora empezamos ya recibiendo cerca de 20 mil dólares para el año. Esta semana tendré que estar aquí del Ministerio de Inclusión Económica Social para hacer una evaluación del edificio de la escuela especial que tiene la municipalidad. Con el Ministerio de Obras Públicas se han logrado dos kilómetros de asfalto y bastante material para bacheo de las calles. Yo ofrecí mil dólares mensuales, he cumplido creo que sobre los siete mil dólares que he dado mensualmente a San Gerardo. Se han llevado alrededor de unas diez personas que han pasado ya por el centro de rehabilitación. Es una de las debilidades también que tiene la municipalidad que en este año vamos a hacer los estudios los más urgentes para poder hacer la gestión en todo lo que podamos gestionar recursos aparte para nuestro municipio. Ha sido un trabajo un poco duro ya que la información no ha habido toda la necesaria para poder dar seguimiento a los proyectos. Es que por eso también tuvimos un poco de atrasos en los proyectos, hasta ahí identificando, haciendo diagnósticos a los sistemas, cómo se encuentran. Arrancado con el proyecto denominado Regeneración Urbana, una obra que se presupuestó en 350 mil dólares. Tuvimos que hacer mejoras al proyecto, este proyecto se está liquidando en 600 mil dólares. La actualización de los catástrofes urbanos en el gobierno del presidente Correa se ha convertido en una política de Estado, pues es el gobierno quien ha puesto énfasis en la ejecución de los mismos a nivel del país para de esta manera conseguir que los gas sean autosustentables y cuenten con recursos suficientes para la ejecución de proyectos. A nivel del centro cantonal llevamos permanentemente los monitoreos de control de calidad, los cuales nos garantizan conocer que la calidad de agua que bebe a nivel del centro cantonal esté dentro de los límites permitidos para consumo humano. Lo que se presupuestó para el 2014 fue de 4 millones 934 mil 652 con 37 centavos. De manera de rasgos generales puedo decir que la inversión de la municipalidad, el 70% de manera consolidada se manda para gastos de inversión que se hacen en las diferentes comunidades y las dos parroquias y como el centro cantonal. El 30% es exclusivo para gasto corriente. Las políticas de distribución que hace la municipalidad se maneja respectivamente con la ordenanza del modelo de gestión y con las políticas que establece el COTAC respectivamente que es la ley que erige a las municipalidades. Se ha trabajado con el cuerpo ejecutivo y legislativo en la actualización de las ordenanzas y reglamentos, ya que el 90% de ellas al inicio de mayo, desde que esta administración asumió, estaban desactualizadas. El Consejo Cantonal en sesión extraordinaria del 25 de febrero de 2015 resolvió la extinción de Acción Social Municipal en cumplimiento a la disposición general octava del COTAC emitida bajo suplemento oficial número 166 del 21 de enero de 2014.